Recreto para bienes personales, para los jubilados, para... No, pero usted, a ver... Para retenciones para el campo... Espere un cachito, espere un cachito, frene, frene. ¿No venía Alberto Fernández a acabar con la grieta? Sí. La única forma de terminar con la grieta es que algunos se terminen de dar cuenta que vos en tu casa no podés gastar más de lo que te entra. Pero, a ver, la gente que tiene que pagar bienes personales, que tiene que comprar el dólar a 30% más caro, que va a tener que pagar esta retención. Los autos de alta gama. Esa gente está en la grieta del otro lado. Sí. Ya hoy lo está pagando. Y bueno, tiene que tocarle pito a Macri y decirle vivimos en el mundo de la fantasía, del crédito, del préstamo. No hicimos nada para generar un dólar. Y bueno, se terminó la fiesta. Ahora, se acabó la fiesta, se acabó. Pero la grieta sigue, cada vez más grande ahora. No solamente que sigue, no solamente que sigue, sino que determinados sectores dice, yo hablaba con una persona, ya no importa quién es. Dice, no, dice, pero en el campo vamos a tener que pagar más. Sí. Y bienes personales vamos a tener que pagar más. Sí. Y el producto que nosotros vendemos, no importa cuál es, vamos a tener que pagar 50% más. Sí, pero si pasa el millón. Y si queremos viajar tenemos que pagar un 30% más. Y antes comprábamos dólares y ahora... No podemos comprar dólares. ¿Quiere que le diga? Se podía hacer antes porque le mangueábamos plata a los acreedores privados y al Fondo Monetario Internacional. Se terminó el verde. No hay más plata para nadie. Se terminó la fiesta. Se acabó la fiesta, ahora hay que pagar la fiesta. Hay que pagar la fiesta. ¿Vio cuando te hace una fiesta grande, qué sé yo, y se endeuda y después...? ¿Se puede decir una mala palabra? Sí, sí. Dice, cuando cagás más alto del cu que el culo, en algún momento... Se termina. Se termina. No hay otra alternativa. En vez de decir, bueno, vamos a tener... Bueno, pero entonces no vino a salvar la grieta. No, lo que pasa es que eso sería un segundo paso. Ah, el segundo paso es salvar la grieta. Mire, Pedro. A ver, cuénteme, cuénteme. A ver, yo le pido a todos los macristas que no me crean, que no quiero que me crean. Ya, por ejemplo, Banco Macro, por un lazo fijo, está pagando 38%. 38. Bajó de 60 y pico a 38. Entonces, usted pregúntese. La luz estacionada. Sí. Los medicamentos bajando un 8. Más ingresos por acá. El riesgo país bajando, cosa que vos le podés... Te podés sentar con el fondo y decir, mira, no te voy a pagar. Sí, sí, sí. Pero estoy haciendo que los números me cierren y me sobran unos mangos para poder empezar a pagarte en algún momento. Bueno, pero a ver, espera, Antonio. Espere, espere, espere. Los jubilados que ganan más de la mínima están enojados. No, no, no. El campo está... No, no, espere. Los jubilados vamos a hablar bien. Los que ganan hasta 20, Luca. Sí. Y si este tipo se caga de hambre, hay que ayudarlo. Bueno, el que gana 80 le va a decir, no te vamos... No, no, bueno, pero el que gana 26, 27, que se pasó de los 12... No, no, me parece que eso va a terminar en un nivel un poco más alto. Por lo menos va a terminar, me parece... Le parece a usted. Por lo que yo veo en... Bueno, los suyos ya lo arreglaron, vio. ¿Cuál es lo mío? Los suyos. El reclamo que le dijo, ¿qué pasa a lo que cobramos 16 en vez de 14? Usted vio que yo mandé el... Usted le mandó a Fernández, sí. Ya se le solucionó. No sé, pero... Sí, ya está. Sí, ya está. Quiero decir que antes que yo le mandara el WhatsApp a Fernández, este tema no se hablaba. No, no se hablaba. Esa noche se dijo, no, el que gana 19 y por lo menos un pesito más vamos a darle. Vamos a darle, claro, va a llegar a 19 y pico. El problema de los jubilados son los jubilados que ganan 60, 70, 80... Y el que gana 25, 28... No, espere, eso... Eso le van a tener que dar algo. Los que ganan allá arriba, me parece que... Cric, 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 cric... No le van a dar nada. No le van a dar nada. Porque con esta plata usted vive. A ver, los del campo están enojados. Estamos hablando todos 180 días. Lo del campo... Sí. Lo del campo... ¿Sabes qué saben los del campo? ¿Qué saben? ¿Podemos hablar así a calzón quitado? Sí, sí, hablemos. Si no es esto, ¿qué? Si no es esto, ¿qué? 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 ¿Dígame qué? Bajarle la retención. No, no, ¿quién viene? Ah, ¿quién viene del gobierno? Sí. ¿Y qué política toma? ¿Qué hace? ¿Va a buscar plata de afuera? El campo sabe... Sabe. ¿Qué es esto o esto? No hay alternativa. No hay guita del sector privado, no hay guita del FMI. ¿Qué es lo que se llama el secretario internacional? ¿Hasta que algo aparezca? Sí. ¿Sabe que no hay salida? Se llame Alberto Fernández. Se llame Mauricio Macri. O se llame... Pedro Rico. ¡Volvés Cristina, te perdonamos! Algunos deben estar... ¡Volvés Cristina, te perdonamos! Sí, sí, sí. Claro, porque Fernández de al lado de Cristina... Este es peor que Cristina. Cristina es una bebota. Claro. Jugaba con la muñeca. Este petrificó a todos. Te pega así todos los días un chilo. Es que se va de viaje ahora para las vacaciones a Europa. Navidad y año nuevo que te corta dos semanas y va a seguir. Tiqui, 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 tiqui. Cuando haga así, bueno, ya está la regla de juego puesta. Listo. ¿Qué fueron todos los gobernadores? ¡Ah! Y ojo, piojo. Sí. Y ojo el piojo. 23 gobernadores, faltó uno porque estaba asumiendo. Sí. ¿Qué va a pasar con la jubilación y los sueldos provinciales? Vamos a ver. ¿Qué? Dije, ¿qué va a pasar? Les voy a dejar un ciclo de preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿A quién? A lo empleado. ¿A quién? ¿Qué va a pasar? Bueno, paritaria, dijo Alberto, que iba a haber, que cada uno arreglara. ¿Paritaria docente? Docente, sí. Paritaria docente nacional. Paritaria docente nacional determina el mínimo de lo que vayan a cobrar. Exacto. Esta provincia debe cobrar bastante más. Así que esto no se preocupan por la provincia. Esta provincia que cualquier momento, de un momento a otro, arranca, ¿eh? ¿Arranca qué? La provincia. ¿No arrancó ya? Y sí, y ahora cambiaron todos los jefes de los 19, jefes y subjefes de los 19 departamentos de la policía. Entró duro el de la policía, ¿eh? Vamos a ver, que piripiri, piripiri, una cosa. Vamos a las estadísticas. Bajaron los motochorros, bajaron los chorreos. Vamos a los bifes. Yo descuento. A mí, mire, yo tengo una información. Sí. Que van a tener que salir a buscar gente particular, porque echaron, sacaron, mandaron al tiro no sé cuánto. No, lo que pasa es que... ¿Tenés listado? No, lo que pasa es que al elegir jefes con una jerarquía inferior... Todo lo de arriba se tiene que ir. Todo lo de arriba, claro. Bueno, pero... Se tiene que ir o que sea su casa hasta que cumplan. Pero se fueron montones. No, no tanto. Me mandaron dos listados. 40 habrán sido. Sí, 40. Es 40. Me está diciendo 40 de lo alto. 40. Sí, sí. Bueno, hay 18.000 empleados en total. Hay lugar. Pero empleados son más rasos que los de arriba. Bueno, pero está visto que no estaban conformes, porque vos no podías decir. Yo estoy desconforme con la gestión que hizo Maximiliano Pujaro como ministro, y te dejo los mismos jefes. Claro. Había que hacer una limpieza. Una limpieza. Siempre hay una limpieza. Ahora vamos a ver. Si sabés conducir estos... A la tropa. 19 nuevos jefes de las 19 unidades regionales de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Usted dice que no van a buscar ninguno también que se haya ido. Cambiaron también. Ayer lo nombraron en el jefe del IAPIP. Fue Pirucho Acuña fue a nombrarlo. No sé qué se ríe. Subsecretario de... Subsecretario penitenciario, sí. Instituto Penal. Sí, sí. No sé qué se ríe. Yo estoy viendo. Yo pregunto. Yo estoy viendo. Yo estoy para preguntarle a usted. Es mi función acá. Le pregunto. Después, bueno, cada uno contesta. Bueno. Sí. Entendido entonces. Sí. Tenemos 180 días. Eso dije yo. Agua y ajo. Agua y ajo. Agua. Bueno. Le falta una que no la van a hacer. ¿Cuál? Retrotar a las tarifas a diciembre del 2017. Yo esa no creo. No, no la van a hacer. No la van a hacer. Ya por lo que estoy viendo, no la van a subir por 180 días, 6 meses, dijeron. Este, pero no la van a retrotar. De todas maneras, me parece que con el tema tarifa también va a haber un grupo de gente, una comisión, qué sé yo, para que realmente estudie qué costo debería cobrarse la luz. Estamos todos en 180 días ahora. Sí. Usted lo escuchó el ministro ayer, estuvo en TN. ¿Sabes lo que puedo hacer entonces yo? Si me voy de vacaciones, 180 días. Todos nos vamos. Vámonos todos. Volvemos en 180 días. Nos volvemos en 180 días. Chao. Chao. Hasta luego, Antonio. Chao. Bueno, una pequeña pausa. Ya no estamos.